Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme Y para olvidarte Y gracias, cariño Y es por el mundo Si tengo miedo No llames, corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas por qué Cómo fue Si antes de amar Que te tenés Este fe Car por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño Todo lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Corazón No llames, corazón Lo que tú quieres De mi pasado De mi pasado Preguntas por qué Cómo fue Si antes de amar Si antes de amar Debe tener Yo para querer Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Corazón